Estimado inversionista, como todos los años en Aldesa hemos preparado un análisis detallado con las principales proyecciones económicas del Banco Central a través de su programa macroeconómico. Este año el documento se llama programa macroeconómico y nos preguntamos si es el fin de la estabilidad. El mismo lo pueden consultar en nuestro sitio web pulsobursatil.com. En esta oportunidad vamos a hablar de algunos de los riesgos internos que plantea el programa macroeconómico evaluando su principal impacto y la probabilidad que le hemos dado en Aldesa dado nuestros análisis. Dentro de los riesgos que plantea el programa se habla de dos temas muy relacionados. Por un lado el déficit fiscal mayor al previsto que impactaría de forma importante las tasas de interés a través de un estrujamiento al sector privado por los recursos. La probabilidad que le damos a esto es una probabilidad esperada ya que el Ministerio de Hacienda y el Banco Central pueden continuar reestructurando la deuda. Es decir, el comportamiento debería continuar muy parecido a lo que ha venido ocurriendo en el 2016, donde además el gobierno ha venido haciendo esfuerzos importantes por el lado de recaudación y por el lado del gasto. Realmente no vemos que hayan presiones adicionales por las cuales el déficit deba ser mayor al previsto. Además de que en el pronóstico ya hay un panorama más pesimista respecto al año anterior. Y por el otro lado el riesgo de una ausencia de la reforma fiscal pues evidentemente esto continúa en deterioro de forma estructural de lo que es la deuda pública que en estos momentos tiene preocupado a los principales planificadores del país. La probabilidad de que esto continúe así es alta ya que no sólo ha sido difícil el tema a través de la Asamblea Legislativa sino que nos aproximamos a un año electoral. De forma que en cuanto a déficit fiscal vemos que podría continuar manejándose e inclusive mejorando el panorama durante el transcurso del año aunque a nivel estructural el problema continuará para la próxima administración. Otro de los riesgos planteados tiene que ver con una depreciación del colon mayor a la esperada que eso tiene efectos importantes con lo que tiene que ver con la inflación, el control de la inflación y también con el flujo de capitales. Aquí le damos una probabilidad esperada ya que el patrón del tipo de cambio que se ha mostrado desde el año 2016 ha sido el alza pero siempre bajo una devaluación normal que ha sido bien manejada a través del Banco Central en su plataforma de intervención en el mercado cambiario. También lo que serían mayores expectativas de inflación que complica el objetivo, la consecución del objetivo inflacionario del Banco Central. Aquí también vemos que esto viene a ser muy en torno a lo esperado pues aunque hay factores que efectivamente como una devaluación esperada mayor afectarían el control de la inflación o la incidirían al alza, también creemos que otros factores que se están dando como razones para mayor inflación podrían no ocurrir como lo hemos mencionado en el documento con el precio de las materias primas, particularmente el precio del petróleo. Y el otro riesgo que plantea el programa son efectos o condiciones climatológicas o naturales adversas que afecten sectores específicos caso del sector agrícola. Aquí también realmente el efecto es muy similar a lo que se está esperando que es una desaceleración en el sector agrícola pero también ante nuevos fenómenos que puedan ocurrir esto dependerá de la intensidad y la duración. De manera que a grandes rasgos podemos ver que los riesgos internos podrían perfectamente ser manejados o inclusive tener un escenario más alentador al que se está previendo principalmente en materia fiscal. Este y otros tópicos lo pueden encontrar en el documento completo en nuestro sitio web pulsobursatil.com